¡Suscríbete al canal! Y ahora necesitamos... Requena, ¿dónde están mis cosas? Un hueco por aquí. Venga, aquí en medio. Lo que me has pedido, ¿eh? Me ha dicho dati y no sabía cuál traer. He visto en el mercado dati nacional de Alicante, dati de Israel, más gordo, más carnoso y un poco más seco son los de Túnez. Y aquí hemos hecho un queso, hicimos una prueba que me dijeron ayer y es yogur. Sí. Le hemos puesto un poco de sal. Yogur natural. Yogur natural, sin azúcar, no azucarado. Sí. En un bol con un poco de sal y lo hemos puesto en un trapo a escurrir. 24 horas. Sí. ¿Y esto es un queso crema? Y se ha quedado como un queso crema. Vale, Sergio, tú ahora córtame un poquito de bacon. Venga. Porque vamos a hacer el relleno. Vamos a darle vida a estas patatas. Unas patatas rellenas, pero... Vale, aceite de oliva. Vale. A ver, pongo el bacon y la chalota a rehogar. Bien rehogado, que sabéis que el bacon ya suelta su grasa y es cuando coge mucho sabor. Mmm... Tomillo. Ahí va. Dentro también con el dátil y lo rehogamos todo. Vale, el queso crema... Fijaros que mezcla más buena, ¿eh? Dame alguna hierba aquí. Un poquito de albahaca, me va. Albahaca fina. Vale, tenemos el relleno. Ahora, siguiente paso. Con el film encima de la tabla. Y ahora lo que hago es... Pongo... Un poquito, aquí. Y ahora aquí. Cojo este súper relleno. Cortamos el film. Y ahora ya... Con la ayuda del film, que es mucho más fácil... Cerramos. Cerramos de aquí, de aquí. Y encima no nos manchamos ni nada. Un poco ovalada, ¿no? En forma de patata o redonda. No, bueno, sí, puede ser forma de patata. Va, te voy a hacer caso. ¿Veis? Apretamos un poco. Toma, tengo aquí una bandeja con papel. Y ya tenemos una patata. Ahora tú lo sacas del film y lo pones ahí encima. Y voy a hacer otra. ¿Qué tenemos aquí? Un queso para fundir. Y lo ponemos encima. Encima. Porque vamos a sellar todavía. Entonces se va a derretir el queso. Se va a fundir con la patata. Es que tengo un hambre. Y ya nos lo vamos a comer. Toque de horno. Nada, nada. Es solo simplemente para que funda el queso. Fijaros. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! No, tiene una pinta tremenda. Y qué fácil. Sobre todo, qué fácil. Ahora le pondremos un poquito de pimienta encima, que también le va. Tiene la pimienta. Una copa. ¿Qué pasa? ¿Tiene el miedo? No, no, yo te hago un relleno ahora que flipas con carne. A ver qué carne me da. Reiki, enróllate. Señoras y señores. Venga, primer platazo del día. Bueno, tata. Venga. Venga.